Hipertiroidismo, tiroides hiperactiva. Se produce cuando la glándula tiroides secreta demasiada hormona tiroxina. Puede acelerar el metabolismo del cuerpo, lo cual causa una pérdida de peso involuntaria y latidos rápidos o irregulares. El hipertiroidismo suele causar una amplia variedad de síntomas, que incluyen Pérdida de peso involuntaria, aun cuando el apetito y el consumo de alimentos permanecen iguales o aumentan. Latidos rápidos, taquicardia, con frecuencia de más de 100 latidos por minuto. Aumento del apetito, nerviosismo, ansiedad e irritabilidad. Temblores en las manos y los dedos, sudoración, cambios en los patrones de menstruación, cabello fino o frágil. Causas El hipertiroidismo puede tener su origen en varias enfermedades, como la enfermedad de Graves, la enfermedad de Ploma y la tiroiditis. La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa ubicada en la base del cuello, justo debajo de la nuez de Adán. La glándula tiroides mantiene el índice que controla la utilización de las grasas y los hidratos de carbono, ayuda a controlar la temperatura corporal, influye sobre la frecuencia cardíaca y ayuda a regular la producción de proteínas. Entre los factores de riesgo del hipertiroidismo se incluyen antecedentes familiares, sexo femenino, padecer enfermedades crónicas, como diabetes tipo 1, anemia perniciosa e insuficiencia suprarrenal primaria. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!